¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el día que del cielo llovió fuego y un nuevo enemigo cayó sobre nosotros. Ahora estamos al borde de la destrucción. Porque el reino del caos finalmente ha llegado. ¡Suscríbete al canal! Una de esas pequeñas, primeras impresiones que ya estamos empezando a hacer de vez en cuando. Ya lo hicimos con el Star Wars Jedi for the Order. Ahora le toca a WorldCraft III Reforce. Por lo menos para mí. WorldCraft III ya es uno de mis juegos favoritos. Creo que no recuerdo qué años tenía la primera vez que jugué WorldCraft III. Y tengo muy bonitos recuerdos de aquellos tiempos. En especial con el Dota también. Cuando salió por primera vez acá mismo en WorldCraft III fue espectacular. Y ahora salió Reforce. Cosa que supuestamente iba a venir con más cambios. Muchos más cambios. Pero por temas de tiempo que habían prometido que iba a salir en diciembre. Después se tuvo que arrasar hasta ahora casi terminando enero. Por temas de tiempo en realidad tuvimos que cortar algunas cosas. Lamentablemente solamente tenemos el video reforjado del comienzo de la intro. Cosa que ya vimos. Y parece que la batalla final creo. Pero la gran mayoría de los videos por lo menos no está reforjado. Al igual que algunas otras cosillas. Es una lástima pero. O sea es lo que se puede en sí. No estaba tan caro. Estaba como a 14x0. Si este juego hubiese salido. Hubiese dicho. No está aquí. Me compra 30 o 35 lucas. Y yo te digo. Bueno es la misma mierda de antes. Último ponerle más cosas. Pero como estaba una. Creo que a menos de 15 lucas. No le pongo tantas webs. Como puta. Obviamente ha sido mejor. Pero no le voy a dejar a dar lo mismo. Así que vamos a ver qué cosas. Por el momento. Ya estamos viendo algún cambio aquí en la parte de la introducción del menú. Y si nos vamos a la campaña. Está totalmente distinto de antes. Tenemos la campaña del prórrogo. Que es lo que vamos a hacer hoy día. La campaña del humano. Después vendría ya saben. La de los no muertos. Después vendría la de los orcos. Y después la de los elfos nocturnos. Pero después sigue más. ¿Por qué? Porque después vendría lo que es la expansión. Lo que es los elfos nocturnos. Después los elfos de sangre. Aquí las misiones con los nada. Luego lo que vendría a ser los no muertos de nuevo. Pero estaría terminando. Lo que es la expansión. Y vendría un cartel más. Y esto yo creo que sería la... Porque no recuerdo que hubiera más de tres campañas en lo que es la expansión. Yo creo que esta sería la de Retsa. La fundación de Turotar. Y está bien casi se vayan desbloqueando todo. Incluso en orden. Me gusta. Así que vamos a comenzar por la campaña del prólogo. El exodo de la orden. Y vamos a ver qué tanto ha cambiado. A ver qué onda. Bueno. Vamos a ver qué onda. Eh... Ah, esto ya sería como fácil. Tienes poca experiencia o nada de experiencia en juegos de estrategia. Después normal. Tienes algo de experiencia o juego de estrategia. Difícil. Solo elige. Elige difícil si eres un veterano en Wackerspred. Aunque yo soy un veterano. Eh... Soy una mierda jugando este tipo de juegos. Eh... Normal. Porque somos normales. Y a ver qué... El tiempo se ha terminado, hijo de Turotan. El viento trae los gritos de la guerra. Los restos del pasado profanan la Tierra. Que es asediada una vez más por conflictos. El viento trae los gritos de la guerra. Surgen héroes que desafían al destino. Y guían a sus hermanos a la batalla. Mientras los ejércitos mortales se lanzan a su perdición. La Sombra Ardiente viene a devorarnos a todos. La Sombra Ardiente viene a la Horda y guiar a tu gente a su destino. Búscame. La Sombra Ardiente viene a la Horda y guiar a la Horda y guiar a la Horda y guiar a la Horda. En el 2020. Ahí vamos a tener el juego. Un golpe en mi corazón para mí. Pero. Lo habría aceptado con gusto si es que hubiesen hecho lo que habían prometido desde un principio. Lamentable. Lamentable que no se haya podido hacer como antes. Pero. Vamos a ver que tal. Los bosques. El agua. Los enemigos. Las unidades. A ver como están. Los moderos. Por lo menos para ver si los moderos cumplen en algo. Y como vieron está en latino. Así que vamos a ver si hay alguna frase que se mantiene. Por lo menos yo creo que se mantenga lo que es latino de la frase de Artas. Hay que purgar la ciudad. Purgar. Que se mantenga esa palabra por favor. Que no digan desinfectar. Sino purgar. Por favor. Porque escucha desinfectar y es como si estuvieran echando no sé. Hay una hueá así para matar baratos. Vamos a ver que onda. Vamos a ver como. La voz detrás. Vamos a ver la voz detrás. ¿Qué fue esa pesadilla? No fue una pesadilla, joven jefe de guerra. Sino una visión. Sígueme. Y te revelaré qué te depara el futuro. No sé de qué se trata todo esto. Pero te seguiré la corriente. No estoy seguro pero creo que es la voz que ocupan en... Bueno, el sonido se mantiene. Pero está rediseñado lo que es la parte... Primero, selecciona a Tral. Para hacerlo, haz clic izquierdo sobre Tral en la ventana principal. Sí, aquí estamos con el tutorial. Vamos a secar un poco más a Tral. Excelente. Parece que estás ansioso por partir. Sin embargo, primero debes aprender a darle órdenes a Tral. Intenta ordenarle a Tral que siga el camino hacia el estandarte que está cerca. Para hacerlo, haz clic en el botón mover. Ubicado en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Y a continuación, haz clic en el estandarte. Estoy buscando si podemos desactivar la cuestión del tutorial. Pero parece que no. Parece que vamos a estar jugando con el sonido de... No me acordaba que aquí te hablaba un sujeto. Ah, y vamos a ver atrás. Mira ese dibujante. Aquí sí se ve bien. Ah, bueno, de la gente. Nosotros, mira. Sí, sí, se ve bien. ¿Qué dicen? Se ve... Se ve bien, güey. La voz de Tral, como está diciendo, creo que es la voz que ocupan en el Heroes of Storm. No es la voz de... De... Que está ahora en WoW. Creo, creo, no estoy seguro. Perfecto. Sin embargo, el campamento de los orcos aún está lejos. Para... Muy bien. El camino es del siguiente estandarte. Observa cómo el área oscura se reduce a medida que Tral avanza. Esto refleja las áreas que has explorado. Cállate, güey. Ahí está, vamos, todos juntos. Estamos a tu servicio, jefe de guerra. Ah, espera. Prepárense. Percibo un null más adelante. Para ordenar a las fuerzas de Tral que derroten a esta horrible criatura, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón atacar. Y a continuación, haz clic sobre el null. Los Grom son las unidades. O sea, aquí están como los frutos. Son las unidades de infantería principal de la horda. Y son muy buenas, en realidad. Dabu. Para acá mismo, güey. De color. Solo era un explorador. Pero el campamento de los nulls está más adelante. Acá está campamento. Ordena a tus tropas que avancen hacia el campamento enemigo en posición de ataque. Para hacerlo, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón atacar. Y a continuación, clic izquierdo en el suelo en el medio del campamento de nulls. Ya, lo es lo que ya hicimos. Ah, mira. Buen trabajo. Verás que Tral subió un nivel gracias a la experiencia que obtuvo en... Sí, pene. No me voy a ir, güey. Si hubiese una forma de salvar el titularía sería la zorra. Pero parece que no. A ver. Uy. No es como antes que explotaban. No, no es como antes que explotaban. No, no es como antes que explotaban. Se... Ay, se van desapareciendo con el tiempo. Buena. Oh. Míralo. Oh, está bueno eso. Que se mantengan ahí los... Los cadáveres de muertos servidos. Imagínate. Imagínate. Eh... Los no muertos. Los no muertos que pueden ir por cada esqueleto a cada rato. Pa, 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 pa. Y los cadáveres se van manteniendo en el piso. Va a estar grotesco, güey. Puta que... Odio al uno muerto en el piso. Odio a esos güeyes. Jefe de guerra. Encontramos un grupo de asaltantes Murloc en un río cercano. Un grupo de asaltantes Murloc. Los Murlocs serían objetivos excelentes para probar tu nuevo hechizo Cadena de Relámpagos. Para que Tralo utilice su nueva habilidad, haz clic en el... Sí, ya lo hice. Algunos monstruos dejan caer tesoro. Este cofre del tesoro en particular contenió... Corta una hueja. Ordena a las fuerzas de Trala a explorar río arriba, siguiendo los estandartes. Ahí está. Ahí estamos. Chicos, esto lo estamos haciendo como primera impresión. Por el momento va todo bien. No veo ningún tirón. Baja de FPS enfática. Y nada, bueno. Mantenemos entre los... 52, 54 FPS. 52... 51, 52, 53. Sí, se mantiene estable, muy bueno. El aullido del lobo indica que se ha hecho de noche. No. Tengan cuidado, mis guerreros. No dejen que la noche nuble sus sentidos. Sí, por la ambición de la unidad se reduce. Y en la noche igual. Por el honor. Ahí vamos a ver qué anda. Locregar Nogal. ¿Qué? Hagámoslo. Locregar Nogal. Mi pueblo es fuerte. Qué verdad. Yo los guiaré a su destino. Los espíritus me guiarán. Puede que haya sido criado por humanos. Pero no soy tonto. Ya, hay algunas conversaciones que se mantienen. Por el honor. Sí. Hay conversaciones que se mantienen. Y eso me... Me gustaba. Sí. Eso está bien por lo menos. Que se mantenga la... Las... ¿Cómo decirlo? Las... Sí. Ah, ¿cómo era esto weón? Las voces originales. O sea, las voces originales. Las charlas originales. Un ogro. Tendríamos una feroz batalla si la bestia no estuviera durmiendo. ¿Qué tal? Sí. Ah, por acá. Y por acá. Como estoy diciendo, las voces están. ¿Qué quieres? A ver, vamos a los frutos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué me molestas? ¿Por qué no lideras un ejército en vez de fastidiarme? Molestar, molestar y molestar. ¿Es todo lo que sabes hacer? Uh, eso fue bastante agradable. Yo tener cuernos. Yo hacerte daño mucho tiempo. Yo no como yo de hablar. ¿O sí? No es fácil ser. Hagámoslo. Por el honor. Yo como yo de hablar. Un golem. Tengan cuidado, hermanos. Estas criaturas no duermen de noche. Y son inmunes a... A los soldados que te mané. Dabu. Nadie sobrevivirá. ¿Qué quieres? ¡Ah! Ahí está. Yo soy el jefe de guerra. Anillo de protección. Excelente. Trall ha encontrado un anillo mágico. Los anillos son muy útiles, ya que brindan un beneficio pasivo y constante mientras los tienes en el inventario. Ahí está. Sí, son inmunes a la magia. Los... Los golems. De piedra. No recuerdo si los golen de... Porque hay más tipos de golen. Están los golen de piedra, de hierro creo que están. Los de carne también. No sé si los de carne serán inmunes a los ataques mágicos. No recuerdo en realidad. Fue hace tanto tiempo que jugué el Warcraft 3. Así que no tengo muy bien mis recuerdos en mi cabeza. No recuerdo todo. Trolls del bosque. Aún no puedo creer que alguna vez fueron parte de la horda. Ya ha llegado la horda. Se resequen primero. Ahí está. Esos tomos serían los libritos que me han salido. Pueden abrir libros de inteligencia, de fuerza, de defensa. Depende a... Por ejemplo, a Trall le vendría bien tanto la fuerza como el maná. Así puede tirar rayitos. Y aparte están los rojos que... Y llegamos. Eso era todo. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que me encontrarías. Fue a ti a quien vi en la visión. ¿Quién eres? ¿Cómo me conoces? Sé muchas cosas, joven jefe de guerra. Sobre ti y tu gente. En este momento, mi identidad no es importante. Lo importante es que reúnas a tu gente y te marches de estas costas de inmediato. ¿Marcharme? ¿De qué se trata todo esto, humano? ¿Humano? Abandoné mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy... Algo diferente. Debes saber que he visto el futuro. Y he sido testigo de la gran sombra ardiente que vendrá a consumir este mundo. Tú también lo presientes. ¿No es así? Los demonios van a regresar. Sí, y solo si llevas a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, tendrás una oportunidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos? Responderé todas tus preguntas a su debido tiempo, joven jefe de guerra. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para abandonar estas tierras. Hablaremos pronto. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debería confiar en él. Loco, esa nube negra de arriba parecía una nube con más testosterona que la concha de tu madre, joven. Bien, chicos. Lo más que vamos a estar dejando hasta acá era solamente para ver cómo está la cosa, si va bien. Lo que es la costa de los FPS. El audio en latino no me molesta en realidad. Lo encuentro seguido. Está bien. Está piola. Me falta escuchar las demás voces. Las de Arta, la de Jaina. La de Mayef. La de Illidan. Bueno, no falta escuchar todas esas voces. Todos esos personajes y más. Y más. La de Uther. Aunque parece que la de Uther es la misma voce que también está en Heroes. La de Jaina. Creo que es la de Heroes. Creo que la gran medida son de Heroes of Storm. La de Sylvanas. Es la de Warcraft. O sea, la de WoW. La de WoW. Sylvanas por lo menos es la misma voce que está en WoW. ¿Qué más? Ah, no me acuerdo. Creo que serían esas. Por lo general. Está bien. Lo que es la... Lo único que es lo que ya sabemos todo es la parte de la cinemática. Lamentable. Lo que no se haya podido reforjar todo. Los enemigos se ven bien. Me gustan los detalles que tienen. Los pequeños detalles como que se queden ahora los cadáveres. Antes se quedaban. Pero ahora con un poquito más de detalle. Los enemigos también están mejor detallados. Obviamente. Por todo lo que se hizo. Pero por el momento estaba todo bien. Chicos. Si quieren ver la continuación. Así como... Yo se las traigo. No tengo problema en traerles todo lo que es la campaña completa. O sea. Continuando lo que es el prórrogo. Después la campaña de un humano. Y así. Todo. Todo. No tengo drama en hacerlo. Ustedes solamente tienen que decirlo acá abajo en los comentarios. Si es que lo quieren ver a través de este canal. O si ya tienen su... O pueden verlo por otro lado. Yo aquí solamente cumplo. Y solamente con traerles las primeras impresiones. Y ahí ya viene la gana de ustedes. Si es que lo quieren conseguir por... Steam Verde. Entre comillas. O si es que lo quieren comprar y disfrutar y cosas así. Ya va su decisión. Yo solamente cumplo aquí con mostrarles cómo está la cosa. Si es que... Les gustó. Se dicen. Ya. Está bien. Y el precio es accesible. Lo tengo. O ustedes dicen. No. Esperaba más. Para ese precio no me convence. Y ahí va su decisión. Así es chicos. Dejen aquí abajo en sus comentarios. Que les pareció este video. Que les está pareciendo el... 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 Reforce. Que nos trajo Blizzard Entertainment. Yo por el momento... Si tuviera que ponerle una nota. Así a... A la rápida. De estos... 11 minutos. De juego. 11 minutos y 43 segundos de juego. Puta. Un... Un 6. Un 7. El juego ya de por sí. Por el lore. Por mi parte. Ya tendría un... Un 9.5. Una cuestión así. Por la nostalgia. Y todo el hueveo. Como dije. Antes. Es uno de mis juegos favoritos. Pero como... Reforce. Como... Remaster. Remake. Como quieran llamarlo. Eh... Sería una nota... Un 5. Un 6. Sería... Algo soso. Solamente... Por mi parte. Un lavado de cara. Eh... Pero... Un like. Para lo que es... Ese lavado de cara. Un like. Por mi parte. Lo que es el doblege. Lo encontró... Lo encontró... Lo encontró llamativo. Ya que... Por lo menos todo lo que somos de Latinoamérica. Cuando jugamos este juego. Era... Españolish. Mariorísimo. Que... Era un español... Neutro. De España. Un español neutro por lo menos. Así que era... Entendible. Se podía comprender. Por lo menos acá en... En... Las latinosaméricas. Pero... Que el doblege ahora esté en LATAM. Eh... No me desagrada. De verdad. Eh... Un plus. Por lo menos. Por mi parte. Así que chicos. Como dije acá abajo en los comentarios que les pareció. Si es que les vale la pena o no. Si es que quieren... Ver. Si es que quieren continuar viendo lo que es la... Campaña en este canal. Que abajo en los comentarios. Dejan su opinión. Un like si les gustó también la... Como está yendo la cosa. Y... Recuerden. Suscríbanse al canal. Si es que quieren dos más primeras impresiones. Y también. Más. De otro tipo de videos. Como sus... LATAMPG. O alguna otra web. Así que eso chicos. Cuídense. ¿Quién será? Adiós.